Con qué cara te atreves a mirarme y con qué cara hoy vienes a buscarme Cuánto ganas tratando de engañarte si en tu cara se nota que lo amaste Y con qué cara pretendes hoy jurarme que sola estabas cuando me abandonaste Ya no me engañas, no puedo contestarte, tu amor no servirá Con qué cara me hablas del pasado, cántalo venga Con qué cara te atreves a mirarme y con qué cara es tu vida farsante Hoy me pides y olvides lo de antes Puede tarde el lujo de marcharte con tu cara de niña arrogante Y con qué cara pretendes hoy besarme en sí de la cama ayer me desplazaste Ya no deseo volver a conquistarte, no me importa, mafán no servirá Con qué papeles de doña Bárbara, ¿está bien? Con qué cara me hablas del pasado y con qué cara si sabes que has fallado Ya me basta con ver tu actitud egoísta Y con qué cara te mientes a ti misma Cántalo, vamos Buena tarde el lujo de marcharte con tu cara de niña arrogante Con qué cara es tu vida farsante, no puedes engañarme Con qué cara no eres la niña bonita que había conquistado antes Con qué cara hoy lo doy y yo no perdón, no puedo perdonarte Con qué cara si él no puede abrazarte, ya no me quito la cama Esa mano Con qué cara Y se te cayó el disfraz, tu obra ya está acabada Con qué cara No eres más con artista y es profesión placasola Con qué cara Gracias